Música 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 No quiere echar tortilla, dime. La verdad no me desmogó ahí. Yo quería echar tortilla, quería también usted. Me decía, estaba echando su tortilla. Lo mejor es que hace rihuas. ¿Dónde está el de borja y no por qué lo regaló? Es que este me lo quité. Este lo llevó. Por favor, leí. No, le voy a gastar ríos hasta más tarde. Aquí doy a jaiga. Aquí doy a jaiga, pero es tortilla. Y apretan todo conmigo. Yo creo, yo creo que hay que... Cinco minutos de acá. ¿Por qué le dicen, por favor? No te vayas mucho esperando. No, 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 no. de joselito quizás quizás se va pero uno de estos no le va a alcanzar si no no se le escape del todo le iba a sacar toda la cera no se le escape de 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 la cera El matado Con la suegra Con la suegra Con la suegra Llega tendido Llega Llega Muñeca Blue Mola Resentido Resentido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.